¿Qué es lo que se llama Radio Escucha? Que Dios me lo bendiga a todos. Para nosotros, reconocer que el último domingo del mes de mayo de cada año se va a celebrar a nivel isla. Son aportaciones de toda una vida de todos ustedes. Con la llegada de las redes sociales y eso, un momento dado que la gente cuestionaba cuál es el futuro de las radios. Y hemos visto cómo las radios han evolucionado, se han adaptado. Y en un momento crítico, como lo fue el huracán María, le recordó a todos su importancia. Porque ahí no había Facebook que valiera. Ahí no había redes sociales que uno podía ni conectarse. La radio tuvo su rol y la radio ponceña tuvo su rol en esos momentos críticos. Le doy las gracias por su servicio. Le doy las gracias por continuar haciendo lo que siempre han hecho. Y es poner el nombre de Ponce en alto. Y eso para mí es primero. Aquí no puede faltar la bandera de Ponce en ningún momento. El capítulo de hoy ya me conocen por eso. Gracias, gracias y gracias.